Es más o menos similar, vean cómo la mayoría de los grupos utilizan RBD al diagnóstico o BTD o PAD o cualquiera de estos tripletes, luego un solo trasplante autólogo y luego otra vez consolidación con dos ciclos de lo mismo que dimos en inducción y mantenimiento pero con las dos drogas, con lenalidomida y bortezomib. Y en aquellos pacientes que tienen donador, el trasplante alogénico, pero variante no mieloablativo es lo que se aconseja más. Y en los no candidatos, como ya habíamos visto en el esquema anterior. No más que en leucemia tenemos un problema. Los criterios de respuesta son iguales a mieloma, es decir, criterios de la médula ósea y criterios serológicos, pero aquí también tenemos criterios en la sangre periférica, obviamente. Y los principales es que desaparezcan las células plasmáticas de la sangre periférica, pero por citometría de flujo, porque la morfología tradicional a veces no nos ayuda bastante como para dar un criterio de respuesta completa estricta. O bien disminución con el microscopio óptico, nada más para una simple remisión completa, normalización del índice de cadenas ligeras, pero lo otro es que tenemos que medir enfermedad extramedular. Y esto con el líquido cefalorraquídeo, si no tenemos más que tomografía o resonancia o si se puede PET scan, sería lo ideal para medir la respuesta al tratamiento. Y a pesar de los años, vean cómo de 2006 a 2009, la supervivencia de leucemia de células plasmáticas primarias ha mejorado, pero no es lo que quisiéramos todavía. Obviamente de 2009 hacia acá ha habido muchos avances, ya hay estudios de pomalidomida, que parece ser que va a ser un excelente tratamiento. Carfilzomib y los anticuerpos monoclonales, sobre todo anti-CD38, se están utilizando ya en esta patología y estamos esperando los resultados. De tal manera pues que la leucemia de células plasmáticas es una enfermedad rara, pero en mi opinión es la leucemia aguda más agresiva a la que nos podamos enfrentar. Si el mieloma, muchos dicen que es incurable, esto es peor. Las drogas viejas no son efectivas en esta enfermedad, solo prolongan un poco la supervivencia, pero el enfermo termina muriendo. Siempre en todos los pacientes hay que intentar hacer cuando menos un trasplante autólogo, aunque lo tratemos con drogas viejas, hay que intentar un autólogo. Y si tenemos la posibilidad, combinar bortezomiblenalidomida, dexametasona, al inicio y luego como consolidación. Transplante alogénico lo pongo en una interrogante porque hay que ver el riesgo de enfermedad injerto contra huésped y balancearlo en cuanto al pronóstico del enfermo. Hay veces que ya no hay células plasmáticas en la sangre periférica, pero el enfermo ya tiene enfermedad injerto contra huésped. Hipomalidomida, carfil y monoclonales, pues es un trabajo que está pendiente de seguirlo y de reportarse en forma completa. Les agradezco mucho su atención. Enseguida tengo el honor de presentar al doctor Rubén Yesvisky, orgullosamente mexicano. Él hizo su carrera en la Facultad de Medicina de la UNAM, o sea, espuma de corazón y chiva por primera opción. Él se fue a Nueva York donde hizo hematología en el Cornell, en la Universidad de Cornell, y actualmente trabaja en el Presbyterian Hospital de Nueva York, es el jefe de la clínica del Hospital de Mieloma Múltiple, es un excelente speaker internacional, miembro de ASH y de muchas sociedades y obviamente es miembro del Grupo Internacional de Mieloma Múltiple. Él nos va a hablar del manejo actual, de los cambios y conceptos en la terapia para el Mieloma Múltiple. Rubén, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es realmente un honor y un privilegio venir a charlar con ustedes. Como saben, tengo en la diapositiva mi correo electrónico y con mucho gusto lo pueden usar para establecer contactos, discutir casos o incluso establecer colaboraciones. Bueno, pues en el tiempo que tenemos, se me ha pedido que discuta tratamiento y diagnóstico del Mieloma Múltiple y como saben, en 20, 25 minutos eso es una tarea un poco imposible. Entonces, lo que decidí es hablar de cuatro conceptos que están en evolución en el Mieloma Múltiple. Estas son mis declaraciones de conflictos de interés. Estos son los cuatro puntos que vamos a discutir hoy y espero poder ocupar el tiempo en una forma más ordenada. Entonces, primero es discutir si puede en el siglo XXI usar medicina en precisión en Mieloma Múltiple o seguimos individualizando como enfermo con enfermo en una manera más global. El segundo punto es si es necesario encontrar una remisión completa o bien estar hablando de enfermedad mínimo residual. Y luego, la tercera controversia, tal vez una de las controversias más fuertes actualmente, es si el trasplante todavía es parte del algoritmo tradicional o se debe de retirar. Y finalmente, la otra controversia es el mantenimiento. Desde luego, mis sesgos van a estar siendo propuestos, pero puede ser una forma de iniciar discusión. El primer punto es si tenemos ya evidencia de que en Mieloma Múltiple se puede usar medicina en precisión. Y como sabemos, tenemos una forma de individualizar a los pacientes, ya sea por citogenética o por características clínicas. Y esto nos ha llevado a dirigir a ciertos tratamientos de una forma más agresiva o menos agresiva en ciertas características. Pero solamente podemos predecir el futuro de los pacientes en una forma bastante gruesa. El primer reto es que en un caso clínico de Mieloma, uno puede encontrar hasta 5 mil de lesiones, adiciones, traslocaciones y alteraciones genéticas que es imposible detectar en forma precisa qué gen puede ser accionable para tratamiento. Este es un ejemplo de los más frecuentes en el K-RAS o el N-RAS, siendo los menos comunes como se encuentran aquí. El segundo reto es que en Mieloma esto es una cosa fluida y cambiante, de tal forma de que el típico análisis molecular en el inicio es distinto en la primera recaída, en la segunda recaída e incluso en la fase terminal de las plasmáticas. Entonces, no solamente tratamos de predecir el comportamiento de un enfermo en el diagnóstico, sino que va a ser más difícil en la evolución. Entonces, tratar de usar medicamentos en forma precisa ha sido un gran reto y una imposibilidad hasta ahora y por eso nos hemos dedicado a más utilizar cambios biológicos de la célula plasmática, ya sea el trayecto del circuito ubicuitina proteosómica, por ejemplo, o usar los anticuerpos monoclonales, o usar combinaciones con alquilantes, porque eso habla más de la biología celular en general, más que de los cambios moleculares. Desde luego sabemos que ha habido varios esfuerzos en tratar de subdefinir a los casos de mieloma múltiple. Y como el doctor Vela ya mencionó, uno de los más frecuentes es la translocación 11-14, existente en un 10, un 20 por ciento de los casos, y es típicamente de buen pronóstico, con un fenotipo IgG kappa, con una morfología típicamente linfoplasma cítica, con expresión del CD20 y con frecuentemente desregulación de la ciclina de uno. Bueno, hasta ahora este lo consideramos de mejor pronóstico, pero como ya se dieron cuenta en AL, amiloidosis, y como dijo el doctor Vela, en células, en leucemia de células plasmáticas es mucho más frecuente. Entonces, no siempre que hay 11-14 va a ser de buen pronóstico, puede ser también de mal pronóstico si se adjudican los cambios de amiloidosis o de células circulantes. Y desde luego existen los otros subtipos. Entonces, en este caso tenemos la primera oportunidad de enfocarse en un subtipo de mieloma, el 11-14, con el uso de venetoclaxis. Si se recuerdan, cuando una célula está adjudicada para la apoptosis, entonces el BCL2 se activa y el venetoclaxis puede impedir esta activación para la generación de apoptosis. Y frecuentemente BCL2 se ve sobreactivado en pacientes con translocución 11-14. Entonces, esa es la experiencia del grupo de estudio de venetoclax, dirigido por el doctor Kumar de la clínica Mayo, pero en colaboración con otros centros. Y trataron 66 pacientes con agente único y se vio una respuesta global de 40 por ciento en los pacientes que tenían translocación 11-14 y un 20 por ciento en todos los pacientes. De los pacientes que no tenían 11-14, la respuesta era muy baja. Pero aquellos que respondieron, respondieron por más de nueve meses, lo que se esperaba para aquellos pacientes que tienen múltiples líneas de tratamiento, como pacientes refractarios a bortezomib o doblemente refractarios a bortezomib y lenalidomida, y la mayor parte pacientes que habían recibido ya trasplante. La toxicología asociada es tolerable, básicamente hematológica y digestiva. El segundo estudio que vale la pena mencionar es el uso de esta droga junto con bortezomib en aquellos pacientes que tienen enfermedad en recaída o enfermedad refractaria. Y en este caso es el estudio del grupo europeo donde Philip Muro de la IFM...